Bueno, 9 y 48, ya faltan minutitos para las 10 de la mañana, momento de despedirnos y como lo hacemos habitualmente, arrancamos este bloque con informes especiales y una vez más nos vamos a dedicar a hablar de la problemática del avance casi sin frenos del fentanilo. Sí, una droga que ha provocado un incremento de muertes en todo el estado de Nueva York y que ya aseguran la administración de esa ciudad que se va a reunir en esta semana para ver cómo pueden implementar políticas públicas para parar con este flagelo. La administración de Nueva York anunció que esta semana se va a celebrar una cumbre para buscar soluciones a la crisis del fentanilo en Estados Unidos, donde este potente opioide está haciendo subir considerablemente las muertes por sobredosis en los adictos en los últimos años. Según un comunicado, el foro durará dos días, no se conoce la fecha, e incluirá a cargos selectos funcionarios de la salud pública y profesionales de la fuerza del orden de todo el país para que se traten estrategias con la meta de desarrollar una idea nacional, una estrategia nacional para combatir esto que es la lacra del fentanilo. Las autoridades de Nueva York divulgaron esta semana que en el 2022 murieron 3.000 personas por sobredosis en la ciudad. Solo en Nueva York, 3.000 personas en el 2022. Un récord desde que toman datos y un aumento desde el 12% respecto del 2021. En el 81% de estos fallecimientos había presencia de fentanilo. 81%. Tremendo. O sea, casi 2.400 personas murieron por fentanilo de las 3.000. Recientemente hubo conmoción en la Gran Manzana por la muerte de un niño y la intoxicación de otros tres por exposición a fentanilo en una guardería en el Bronx donde la policía encontró un alijo con drogas y parafernalia debajo de la zona de Juegos en una operación encubierta del narcotráfico. Esta droga, que puede ser hasta 100 veces más potente que la morfina, se utiliza habitualmente como medicina para el dolor agudo. Pero ya los narcos también la están fabricando, distribuyendo ilegalmente, mezclada con otras sustancias como heroína, cocaína o fármacos calmantes. Según los últimos datos, en todo Estados Unidos, escuche bien, se registraron casi 110.000 muertes por sobredosis en 2022, un medio punto más que en 2021, lo cual supone una estabilización tras aumentos del 17 y el 30 de los años anteriores, 17 y 30 por ciento de los años anteriores. Y en 75.000 de estos casos se detectaron opioides sintéticos como el fentanilo. O sea, de 110.000 muertes, en 75.000 presencia de fentanilo. Bueno, nosotros tenemos una nota de fentanilo en Ecuador, ¿no? Es una droga transnacional que también afecta a los ecuatorianos. Estas imágenes no son de la ciudad zombie de Kensington, en Filadelfia, Estados Unidos. Lo que se ve en estos videos es la confirmación de la llegada del temible fentanilo a Ecuador. La droga más letal del mundo se expande por todo el planeta, aceleradamente. Lo que era solo un problema de Estados Unidos y México, alerta a todo el mundo. Nosotros hemos ejecutado varios operativos en donde hemos tenido la presencia de fentanilo, pero tipo ampolleta. Es decir, es un opioides sintético que es utilizado como medicina. Lo ofertan en redes sociales como sobrantes de ese medicamento, hablemos. Ya se ven numerosos casos en Europa y también en Latinoamérica. Ecuador, un país sumergido en la inseguridad con crímenes, sicarios y carteles narcos, se puso en alerta ante el creciente consumo de fentanilo. Se han generado coordinaciones tanto con Estados Unidos como con otros países para recibir capacitación sobre todo en este ámbito. Y obviamente tenemos la alerta desde Colombia que el vecino país ya tiene planes de acción, inclusive que se han verificado ciertas sustancias, especialmente en algunas ciudades de ese país. La potente y barata droga sintética de efectos opiáceos ha puesto en alerta a la ciudad de Guayaquil, que comienza a ver sus efectos mientras intenta combatir el consumo de otras drogas usadas en peligrosos cocteles. Es mucho más difícil porque ya son varias drogas que están o varias sustancias que tiene el paciente. Entonces lo hace un poco más resistente a los tratamientos. Si antes la estadía era de 10 días, 12 días y se iban desintoxicados, la recuperación es diferente, ahora nos cuesta 20 días o un poquito más tratarlos de desintoxicar, justamente por la mezcla de este tipo de sustancias psicoactivas. La llegada de varios consumidores de drogas a un hospital municipal con dolores intensos en el cuerpo y ojos desorbitados, además encorvados, desorientados y que no respondieron a los tratamientos, alertó a las autoridades de salud sobre un posible consumo de fentanilo que es 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más que la morfina. Sin disponer de las pruebas para detectar la presencia de esa droga, los casos quedan como sospechosos. Lo que le provoca en el ser humano es un adormecimiento, es decir, es un depresor. Dado que no tenemos un Observatorio Nacional de Drogas, que es lo que estamos motivando por parte de la Policía Nacional para determinar la demanda y tener un dato mucho más preciso y exacto, inclusive sonificado y focalizado para intervenir a través de todas las entidades estatales, gubernamentales o no, y de esta manera prevenir el consumo de sustancias sujetas a fiscalización. Estos pacientes eran consumidores de la H, una peligrosa mezcla de heroína con residuos de cemento, veneno para ratas y otras sustancias, muy utilizada en la ciudad por su bajo costo y alto nivel de adicción, lo que en 2016 llevó a intervenciones en al menos cuatro barrios desbordados por el microtráfico. Siete años después, la H sigue instalada en la ciudad y la acompañan cada vez más mezclas de drogas entre las que temen los especialistas, pueda estar el fentanilo. Con respecto al fentanilo, la muerte por paro cardiorrespiratorio es muy común, porque la brecha que hay entre pasarte de la dosis y la dosis habitual, que uno se presenta, es muy estrecha. Entonces, puede producir paros cardiorrespiratorios. Entonces, en estos pacientes lo primero que hay que hacer es estabilizarlos, chequearlos, y como te dije, y de ahí pues ya se hace terapia, se hace terapia con psicólogos, con psiquiatras, para tratar de convencerlo de ingresar al programa. Pero lo primero siempre es preservar la vida del paciente. La Dirección de Salud se prepara para la llegada de más casos y está en proceso de adquisición de las pruebas para detectar el fentanilo y de la naloxona, que se aplica en casos de sobredosis para evitar un paro cardiorrespiratorio. Nos estamos preparando con las drogas, que en este caso es la naloxona, para prever algún caso que nos llegue y tendremos que usar el antídoto. Estamos preparándonos en los hospitales de toda la red municipal para poder recibir y manejar este tipo de pacientes. La Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria ha recogido seis alertas de venta de fentanilo en redes sociales, aunque solo en ampollas y parches. En agosto realizó un operativo de control en el centro de Guayaquil sin resultados. Pero no solo el uso de más drogas preocupa a los especialistas, sino también el cambio en la edad de inicio del consumo. Antes era a partir de los diecisiete. Ahora hay cada vez más casos de once o doce años. Bueno, 9 y 57 estamos llegando al final de la edición sábado de fin de semana. El agradecimiento para todos ustedes que estuvieron del otro lado, también para Verónica Recia que nos acompaña siempre. Y bueno, para vos que vas a estar el próximo sábado, si Dios quiere, de mi parte será hasta mañana, a las ocho de la mañana, nuevamente en la edición domingo. Y nos vamos, por supuesto, con el final de esta edición, un informe que tiene que ver con el fentanilo, esta droga transnacional que está afectando, por lo menos, Centro Latinoamérica y Norteamérica, por ahora. Exacto. La preocupación es que se extienda. Bueno, lo dejamos con este informe. Gracias. 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 En todo el mundo, las drogas han tomado las calles. Cientos de miles de jóvenes, adultos y adolescentes, mueren por sobredosis. Estudios médicos han demostrado que la mayoría de los adictos al fentanilo, metanfetamina, heroína y cocaína, comenzaron con drogas consideradas menos peligrosas, como la marihuana, que, en muchos casos, resulta ser la puerta de entrada a estupefacientes denominados más fuertes. Lo mismo sucede con otra droga legal en gran parte del mundo, el alcohol. Los narcotraficantes han expandido sus negocios. La guerra contra las drogas siempre ha sido, en el mejor de los casos, un enfoque inútil para la epidemia de abuso de sustancias, que invade ya no solo a Estados Unidos, sino a grandes ciudades europeas, como Barcelona, donde ya han aparecido los primeros zombies en las calles. Aquí tenemos la plaza llena de drogadictos. La verdad, da bastante miedo. Hay carros tirados, gente durmiendo y se nota mucho la inseguridad. En la calle de Barcelona, hoy en día, es muy común encontrar drogas. Es muy común, sí, más en este barrio. ¿Y qué tienen los dientes? Ya más dientes, se suman pipa de cristal, todos consumen, todos consumen. O sea, en las calles de España hay fentanilo. En la calle de España está habiendo cada vez más fentanilo. En la calle de Barcelona. En la calle de Barcelona ya viste más fentanilo. No ves la sangre, los calcetines, y ayer salió de la cárcel. ¿Ayer saliste de la cárcel? Nos gastamos a veces 300, 400 euros. ¿300, 400 euros por día? Sí, eso en el crack, comando. Mil euros he llegado gastado yo en una noche. El mayor campamento de drogadictos al aire libre del mundo se registra en este lugar, Filadelfia, Estados Unidos. Las imágenes son patéticas. Cientos de consumidores de fentanilo y otras drogas sintéticas se arrastran desorientados por sus calles. La ciudad se volvió deplorable y descontrolada. La droga y la miseria que genera en los alrededores alienta la inseguridad. En las últimas horas, a las imágenes de los zombies se les superpusieron estas otras. La violencia descontrolada de grupos de encapuchados que saquearon comercios de lujo como Apple Store, de ropa de montaña, de indumentaria deportiva, de comidas rápidas. Patrick Treino, un agente especial de la DEA, fue muy gráfico al declarar que a Filadelfia llegan personas de todo Estados Unidos para comprar drogas como heroína y fentanilo y ahora también de descontrolado frenes y de violencia y crimen. El fracaso de la guerra contra las drogas exacerbó el problema. Empujó a los traficantes hacia narcóticos más potentes y lucrativos, como el fentanilo, una sustancia sintética derivada de los opiáceos, más mortal y adicta que otras, con lo que atrae a las personas más vulnerables hacia la adicción. Las reveladoras cifras del Departamento de Salud de Nueva York dejan entrever la crisis que se vive en Estados Unidos, producto del consumo de fentanilo, al cual el gobierno ya calificó como una epidemia. Y es que según el organismo, 81% de las muertes por sobredosis en la ciudad son a causa del consumo de este opioide. La fabricación del fentanilo es económico y fácil de transportar. No necesita grandes extensiones de cultivos, como la hoja de coca. Se fabrican improvisadas cocinas ancladas, por ejemplo, en la selva colombiana o mexicana. Es tan compacto que un par de cargas de camionetas logran abastecer todo el mercado estadounidense. Antes hacíamos flor de opio, pero empezó a salir específico de sintético que se llama precursor de fentanil. Este es un laboratorio de fentanil. La instalación es improvisada y el olor a químicos es abrumador. Al empezar a tener pasos, tienen que echar 10 litros de acetato para poderlo revolver. Hay casi 100 grados de temperatura en el ambiente. Tenerlo 40 minutos en la lumbre para que empiece a hervir y empiece a soltar toda la mezcla y se empiece a mezclar. Se siente más calor bajo el traje de seguridad. Ellos dicen que siempre lo utilizan desde que uno de sus compañeros murió intoxicado. Hemos visto muchos casos en los cuales mucha gente no se cuida y realmente ha llegado la verdad hasta la muerte. El último informe mundial sobre las drogas de Naciones Unidas advierte sobre la crisis convergente a medida que los mercados de drogas ilícitas siguen expandiéndose. Los nuevos datos sitúan la estimación mundial de personas que se inyectaron estupefacientes en 2021 en 13,2 millones, 18% más de lo estimado anteriormente. A escala mundial, más de 296 millones de personas consumieron drogas ese año, lo que supone un aumento del 23% con respecto a la década anterior. Por su parte, el número de personas que padecen trastornos por consumo de drogas se ha disparado hasta los 39,5 millones. Esto es un aumento del 45% en 10 años. La población juvenil es la más vulnerable al consumo de drogas y también la más afectada por los trastornos derivados de su consumo en varias regiones. En África, el 70% de las personas en tratamiento tienen menos de 35 años. El informe de Naciones Unidas también advierte que la producción barata, fácil y rápida de drogas sintéticas ha transformado radicalmente muchos mercados de drogas ilícitas. Los grupos delictivos que producen metanfetamina, la droga sintética de fabricación ilegal más extendida en el mundo, están tratando de evadir las respuestas policiales y las regulaciones mediante nuevas rutas para la síntesis, base de operaciones y precursores no controlados. El fentanilo ha alterado drásticamente el mercado de opiáceos en Estados Unidos con consecuencias catastróficas. En 2022, la mayor parte de las aproximadamente 120.000 muertes por sobredosis relacionadas con opioides implicaron fentanilo fabricado ilegalmente. Kilo por kilo, la cocaína resulta mucho más lucrativa y fácil de transportar a través de las fronteras que el cannabis, pero el fentanilo lo supera a todos. El fentanilo es particularmente atractivo para los delincuentes debido a que es tan potente que con sólo 2 miligramos se puede causar una sobredosis. El fentanilo y sus derivados se encuentran entre los cientos de nuevas drogas sintéticas que han inundado el mercado de drogas ilícitas. Los narcotraficantes se embolsan millones de dólares con la drogazón. Las dosis de fentanilo se venden en las calles a 2 dólares o menos y estas son de 100 a 400 microgramos. Es decir, una dosis pesa lo mismo que dos granos de sal. El informe de la Administración de Control de Drogas señala que un kilo de fentanilo de los más puros obtenidos en China, cuestan alrededor de 3.500 a 5.000 dólares. Este kilo se rebaja o mezcla para obtener de 16 a 24 kilos en total de la droga. Una ganancia de 1,9 millones de dólares. Sin embargo, también se señala que las organizaciones criminales usan hasta un kilo de fentanilo para producir un millón de pastillas falsificadas que deriva en una ganancia total de 20 millones de dólares. Delante de este mercado negro, imparable, que compromete a gobiernos y corrompe a funcionarios están estas imágenes. Las de los cuerpos espectro que se tambalean y que desbordan las morgues.